Bueno, vamos a continuación con una sección de una invitada muy especial que desde ahora en Bogotá nos va a estar acompañando de manera recurrente, Cata, y sobre todo porque uno no le para bolas a los huesitos, a las articulaciones, a muchas veces que tienes un dolor y no lo tratas bien o puedes de pronto ser prospecto de futuros dolores. Y qué mejor que una fisioterapeuta nos indique qué hacer de manera muy especial. Es Alexandra Forero. ¿Y sabes de qué va a hablar hoy? Por favor, dime. El regreso a clase de los niños a los colegios con un tema que siempre es recurrente y es los famosos morrales. Que tú sabes que el morral que va cargado de libros, que va cargado de peso, empieza a pregarle la espaldita. Importantísimo. En mi época era play, utilizarlo de un solo lado y uno empezaba como a torcerse literal. Empezaba a ser como izquierdista o derechista. Pues resulta que Alexandra Forero precisamente está aquí para dar los consejos muy especiales, sobre todo para las mamás y papás que tienen sus niños de regreso al colegio con los morrales. Hola, mi nombre es Alexandra Forero, soy fisioterapeuta especialista en manejo de columna y lesiones integrales. A propósito del retorno a los colegios, a las instituciones educativas, hoy vamos a hablar de los cuidados que se deben tener con los morrales de nuestros hijos. Unos consejos importantes para todos los padres de familia que están interesados en cuidar la salud osteomuscular de sus hijos desde pequeños y evitar desviaciones de la columna vertebral es el uso de los morrales para nuestros niños. Recordemos que estos no deben pesar o superar más del 10% del peso de nuestros hijos. Es decir, que si nuestro hijo pesa 20 kilogramos, pues lo ideal es que la maleta pueda pesar 2 kilogramos solamente. Otro consejo importante es la maleta que deben usar nuestros hijos, entonces recordemos que pueden usar los morrales y esto depende de la comodidad para nuestros hijos. Podemos usar las maletas convencionales y lo ideal es que las tirantas sean anchas, que la maleta esté completamente adherida o pegada a la espalda del niño para evitar los rebotes en la zona lumbar. Recuerden que además de ese 10% recomendable del peso que deben llevar los morrales o las maletas de los niños, también no deben ir a la capacidad completa. En ese orden de ideas es mucho más cómodo o será mucho más cómodo para los niños tener maletas adecuadas para su edad y su estatura. Seguir todas estas recomendaciones es importante para cuidar la salud óseo muscular de nuestros hijos, para evitar que la columna a futuro en su edad adolescente pueda tener algunas desviaciones conocidas como escoliosis, las cuales podemos encontrar en S o en C.